ya que estamos programando como presentación. Nos va a estar visitando en Argentina, la fundadora de Juventud con la misión, la cofundadora, la misión junto con su esposo, Tartín Cállima. Ella va a estar de paso en Argentina, la verdad que es privilegio para nosotros tenerla, porque es una gran finanza de edad, pero las animamos. Ella es una persona, si bien es grande, tiene más de 80 años, es muy actual, muy interesante escucharla. Así que las invitamos. El evento está enfocado en mujeres en misión, entendiendo la misión como algo más amplio que solo el campo transcultural y la África y la India, sino esta misión en todas las áreas de la sociedad. En la medicina, en la iglesia, en la niñez, en la familia, en las leyes. Así que, te invitamos desde ahora. El lugar todavía está a confirmar. Queremos hacerlo en algún auditorio grande, capital, para poder contar con la mayor cantidad de gente posible. va a ser el 16 y 17 de noviembre del año próximo, así que todos tenemos un buen tiempo para agendarlo, para ahorrar plata. Queremos que los costos sean lo más accesible, porque la realidad es que queremos compartir este privilegio que tenemos como misión con toda la mujer de la iglesia. Pero también te invitamos a que invites a, capaz que al banco, a compartir las... ¿Qué o más, no? De serio, de tu trabajo. El tema va a estar enfocado en mujeres en misión. Y bueno, y quería dejarles la invitación formal de Darlene en un pequeño video. ¿Qué es el tiempo para nosotros? ¿Qué es el tiempo para nosotros? Noviembre del año que viene, 16 de noviembre, sería hermoso que puedas participar de este encuentro, de esta conferencia y conocer personalmente a Darlene, que es una mujer muy diferente de Dios, una mujer para escuchar y realmente para llevarnos, a que el Señor tiene para nosotros. Bueno, antes de pasar al panel, quiero pedirle a Marita, por favor, que pueda pasar acá adelante y darnos un saludo. Le damos un aplauso a Marita, la coordinadora de camisa con la novia Lézica aquí en el Cusadió. Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar un ratito acá con ustedes. Yo soy Marita, mi apellido es Godoy Faba, soy trabajadora social, trabajo en el Poder Judicial y desde Ituzaingó coordinamos la Mesa Local por la No Violencia, en la que participa Jucum desde hace muchos años, desde casi su inicio y antes también. Bueno, nos acompaña siempre Marta, Claudia, Paola y siempre viene alguien más con ellas para compartir el espacio. La Mesa Local por la No Violencia es una organización en la que participan muchas ONG, gente, digamos, hay algunos representantes de la comunidad en general, el Poder Judicial, vienen los jueces de familia, la fiscalía, la comisaría de la mujer, algunas áreas del municipio que tienen que ver con salud, educación, algunos programas sociales que también hay en el municipio. Y la idea es reunirnos para articular acciones que tienen que ver con mejorar la atención de las familias que atraviesan esta problemática, de las mujeres con sus niños. En Ituzaingó también contamos con un refugio para mujeres víctimas de violencia y todas estas inquietudes, todas estas iniciativas nacieron, digamos, desde la Mesa Local por la No Violencia. Fue un pedido de todas las organizaciones, de todos los participantes. Así que la verdad es que trabajamos muy fuerte en eso. El otro día hicimos una jornada en la plaza para conmemorar, digamos, o recordar, tener en cuenta el Día Local por la No Violencia, el Día de la Violencia contra la Mujer, el Día Internacional, y bueno, Jujú participa siempre muy activamente. La idea de esa jornada es concientizar, ¿no? Hacer visible la problemática, que cualquier persona que pasa por allí se entere de qué pasa, por qué ese día, qué es lo que pasó, y que estamos trabajando en esto. Entregamos proyectos, bueno, trabajamos un montón, la verdad, el objetivo es erradicar la violencia, ¿no?, de la sociedad en general. Así que bueno, la verdad es que Jujú y todos sus representantes desde acá de Ituzaingó participan muy activamente y siempre con muy buena predisposición, ofreciéndonos, bueno, todo. Desde la gente que participa con ellos hasta el espacio. En alguna ocasión hemos venido acá a dar talleres, donde participaron algunas escuelas, también nos han acompañado jueces del Departamento Judicial de Morón, así que bueno, un poquito contarles esto y que estamos todos en el mismo sentido, ¿no?, con esto. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, le damos gracias a Marita realmente que en este día feriado, que digo, no, pero tenemos una actividad, vení aunque sea a dar un saludito y para nosotros realmente es tremendo, ¿no?, poder trabajar con la municipalidad y tener esos canales, esas acciones, poder estar juntos, ¿no?, y como este eslogan, juntas, es mejor, ¿no?, porque todos podemos llevar al lugar nuestra experiencia y cómo estamos trabajando. Bien, queríamos terminar, como no todas tuvieron la oportunidad de escuchar a las mujeres que estuvieron dando los talleres, nos gustaría que preparamos algunas preguntitas como para romper el hielo, ¿no?, pero yo les voy a pedir a las callejitas que también hay algo particular de su corazón, algo que quieran compartir, que por favor se sientan en la libertad de hacerlo. Les voy a pedir a Jane, que puede estar pasando, Jane, sentate, creo que cada uno de los micrófonos manda, espero, espero. Claudia Luna, si podés estar pasando también, creo que la mayoría nos están conociendo a todas. Les voy a pedir a Yelén, que a Yelén llegó a la tarde, quizás no todas la pueden ubicar, pero a Yelén, a Yelén, bueno, trabaja con todo lo que es la movilización de Más Vida, Jane es pastora ahí en la Constitución y trabaja muy fuertemente con el barrio, con familias totalmente destruidas y también con muchas chicas que están involucradas en el tema de prostitución y también estamos trabajando ahí con el tema de trata. Claudia, que muchas, bueno, muchos la conocen, todavía está trabajando, ella es, ¿cómo se dice? Social. Y Claudia sabe que trabaja con todo el tema de familia y también, bueno, muy fuertemente con todo lo que es prevención en abuso sexual infantil, ¿no? Que creemos que es un tema también tan importante. Mabel González, no sé si llegó, no, creo que no. Eve, si podés estar pasando, Evelyn Santos, ella también trabaja acá con nosotros, se publicó en una misión, es abogada y también ahora está, ya terminó su decursal, su maestría, todavía le faltará tesis y todo eso, pero Eve también está trabajando con todo el tema de derechos, derechos humanos. Entonces, de pronto, si hay algunas preguntas o lo que ustedes de pronto también tengan un corazón para compartir. Entonces, desde, a ver, desde la perspectiva de ustedes, no sé si me dieron un poquito las preguntas con anterioridad para que las pudieran ir pensando también. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál es el rol de la mujer en la sociedad actual? ¿En la sociedad? ¿En la familia? ¿En la iglesia? ¿Cómo perciben actualmente el rol de la mujer? ¿No? Recién, por ejemplo, ¿no? Iba dando vueltas ahí por la base y a uno de los esposos de uno de los matrimonios se le ocurrió hacer un chiste, ¿no? Así de esos chistes de género. Y le dije, bueno, a mal fuerte vas por Lenny, le digo, por querer empezar a Lenny a él. Pero, ¿cómo ven ustedes el rol de la mujer en este tiempo? ¿Quieren ir agarrando ahí el micrófono? Empezamos por Jane, Jane en la iglesia. ¿Cómo ves el rol de la mujer en la iglesia, por ejemplo? No. 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 Ahí a la luz de todos, en el video he estado en el confondo, en el hotel, en la iglesia, en la iglesia, en la sociedad realmente hoy por hoy está dando protagonismo en la sociedad, lo vemos en nuestra política acá en la Argentina he dicho que tiene aquí la presidenta mujeres que están en posiciones de juezas políticas, tomen decisiones en la sociedad, y en las iglesias en realidad marchamos un poco más atrás por ahí unos 30 años más atrás, pero hoy por hoy así se ha dicho pero hoy por hoy lo que yo observo y me da mucho ánimo es ver dentro de la doctrina muchas mujeres en el mundo es angélico realmente la mujer se ha levantado está incursionando en ámbito de la sociedad de nuestro mundo donde hace falta tener la influencia de la luz y realmente para felicitarlas y alentar a muchas otras mujeres a que también vayan asumiendo punto cambio bueno, lo que desde el punto de vista de la sociedad quería dar un pantallazo para las mujeres si vemos años anteriores la mujer se podía encontrar o poner una plataforma dentro de su casa ahora encontramos donde la mujer tiene algo activo no solo dentro de su casa sino afuera de la sociedad y nos encontramos con una estadística acá en Argentina que el 47% aún podemos decir que más pero 47% de los hogares son sostenidas por mujeres que antes no se veía eso pero se está cambiando muchas muchas roles dentro de la mujer dentro de la sociedad y podemos encontrar también esto sobre las leyes ¿no? Bueno solo para hacer también lo que la mujer ha tomado su rol en la sociedad que hay muchos lugares con factura feminina desde la ley la mujer hoy es una mujer independiente una mujer procesacional que se realiza que sale en la calle que escucha que trabaja y también que sustenta su hogar habla un poco también lo que se percibe actualmente es la feminización de la pobreza cuando nosotros hablamos de hogares con infraestructura feminina infelizmente todavía estamos hablando de hogares extremamente pobres porque la mujer más allá de que esté saliendo a la calle a trabajar por ahora todavía tiene un tercio de lugar de nivel por los varones y las mujeres que están en trabajos como decir esa mujer que una sale a trabajar pero necesita que otra mujer la reemplace en su casa entonces estamos hablando de trabajos con bajos niveles de estudio con más escolaridad con personas que ahí vamos hablando de ese otro fenómeno que hay hoy en día la feminización de la pobreza es decir que entre todos los pobres del mundo estamos hablando de un 60% son mujeres y con hogares con departuras de la vida esto no para desanimar nosotras porque logramos voto hoy tenemos nombre antes también las mujeres no tenían nombre era la esposa de pertenece a y hasta en la iglesia como la pastora decía la esposa del pastor la esposa del teatro la esposa de era una mujer que no tenía nombre hoy en día nosotras tenemos nombre ya nos llamamos nuestros nombres hace muy poquito pero logramos el voto votamos somos ciudadanas somos personas en la declaración universal se dice y antiguamente la declaración universal era una declaración masculina era un ser humano masculino porque hablaba de derechos que nosotras no seguíamos no podíamos votar entonces somos ciudadanas somos personas porque si somos personas esa declaración no es tan universal hoy entonces estamos hablando de un universo masculino entonces hoy esto cambia somos ciudadanas somos humanos montamos tenemos hombres autos refaturas en las empresas las mujeres estamos compitando espacios pero lo que se percibe también que se tiene que hablar no para bajonear sino para que condenarlos y dar una falta todavía estamos luchando por mayores igualdad de salarios igualdad de estudios es decir la mujer que antigamente no podía salir a estudiar entonces hoy estamos saliendo a estudiar pero estamos ahí como que conquistando espacios espacios públicos que antigamente no será como detenido o rechazado no es cosa de chicas bueno yo coincido con lo que decía que es verdad que la mujer fue cobrando visibilidad es como que la lucha de muchas mujeres a lo largo de la historia fue haciendo que nosotros podamos acceder a un montón de derechos de los que hoy usamos por ejemplo el grupo femenino que es súper importante hay un par de nosotros que trabajamos en política y estar en lugares de política para la mujer es súper difícil porque ya por ser mujer tu palabra está descalificada entonces ya primero desde la base tenés que probar de que lo que decís es así de que podés hablar de tal tema porque es ah bueno eso es mejor eso es así segundo el tema de que nosotros estamos viendo del tema de todos los avances que ha tenido el feminismo desde que empezó a luchar por nuestros derechos y además y además esto de lo que sería el grupo femenino que en un principio cuando se hizo la ley que es la 4-0-12 es un tercio digamos de lo que son los candidatos a ser senadores o diputados básicamente fue un avance porque habíamos conquistado algo súper importante y teníamos que tener avance pero en un momento empezó a ser un techo ¿por qué? porque a veces lo que es nuestro derecho a veces también es nuestro freno nosotros trabajamos en comisiones y en un par de seminarios de género y demás y la lucha de la mujer para poder acceder es prenderlo a una igualdad de bien les cuento algo muy sencillo a igualdad de tareas no hay igual de vulneración yo trabajaba en un estudio alternado y digamos las mismas tareas con mis compañeros mis compañeros cobraban el doble de salario haciendo las mismas tareas no estamos tratando de que él hacía más y yo hacía menos entonces hay un montón de cosas que están establecidas en la constitución en las leyes que no están digamos plasmadas en la realidad pero lo cierto es que las mujeres hemos avanzado un montón en un montón de derechos ahora está la ley que habla sobre lo que para los senadores y los diputados para digamos completar las listas para los electos tiene que ser 50% hombres y 50% mujeres entonces eso también es otro paso porque salimos de un tercio y ahora es la mitad ¿qué estamos pidiendo? igualdad porque a veces la idoneidad que es lo que se dice tiene que ser el aspecto concreto para que no puedas hacer un cargo público y muchas veces por ser mujer no lo podés hacer trabajamos en política y les puedo asegurar que es así y es muy difícil trabajar en política siendo un paro pero si es cierto que la mujer empezó a conquistar un montón de otros derechos y coincido que incluso también en la iglesia empezó a levantar la voz a escucharse a hacer valer lo que piensa lo que cree a salir del rol únicamente de ama de casa y a poder estudiar a conquistar y hacer la voz y hacer la voz y hacer la voz de las cosas de abogado del día porque ustedes saben de igualdad igualdad es igual consideran ustedes que es igual hombre y mujer pasada la vida en Bálacos 30 y Pesáe 27 dice que en Cristo no hay varón ni mujer ni esclavo ni libre ni griego ni judío bueno no sé si les orden pero estoy diciendo que el arte de Dios en el principio de la creación en Bénesis 1 de Bélacos 37 Dios hizo al hombre o al varón y a la mujer con su imagen y su hermano se le dio a los dos el mandato de la creación de semear de 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 para que ser de familia los roles son distintos porque eh el la mujer que tiene que llevar adelante el embarazo y llevar a niños pequeños es una cambia ahora hay estructuras que se han formado terapizaciones se han relegar la mujer a un rol interior no es una cuestión de superioridad entre la igualdad de la igualdad cuando hablamos de equidad la equidad no significa que todo es igual para todos estemos hablando de lo socio económico o como hombre mujer o sea la equidad tiene que ver con los distintos talentos dones capacidades no todos tenemos la misma capacidad o sea yo para la matemática no es no es lo mío eh pero para otra cosa sí entonces de qué estamos hablando igualdad de condiciones para todos en ese sentido no existe pero sí hay eh una complementariedad eh y una igualdad de condiciones o sea hay un intercambio de roles cada vez más que lo vamos viendo en la sociedad donde los los jóvenes sobre todo van desestructurando ciertos patrones que antes eh el hombre salía a trabajar es el que saca la basura porque el pasto de mujer tiende a los niños lava los platos cocina y hay mucho más intercambio en eso yo creo que en eso se tiene que llegar a acuerdos ¿no es cierto? pero toda relación se fundamenta en el respecto el uno por el otro en el construir relaciones justas y en las iglesias también tenemos que hablar de relaciones justas de equidad de trabajar con la comunidad de ayudar a toda persona hombre y mujer a ocupar el lugar que Dios le da ¿no? ahora con todo lo que está sucediendo ahora con la ideología del género y hasta donde se lo ha llevado es espantoso lo que está pasando en el mundo no sé cuánto leen ustedes sobre leyes que van pasando cosas que van imponiendo en distintas ciudades creo que en Escocia acaban de pasar una ley donde cualquiera puede hacer una cirugía para cambiar el sexo y hay médicos psiquiatras que han acompañado a personas transgéneros y dicen que el índice de suicidio es mucho mayor y muchísimos de ellos quieren volver a su género original y nada cambia de hecho de cada célula el cuerpo humano por eso ver pero varón xx xy eso no se cambia y aparte el negocio de los farmacéuticos por detrás porque uno que cambia de género a través de una cirugía de cuenta hay que tomar hormonas de educación de por vida entonces hay un negocio en atrás en la bolígina atrás y no sé si de ese tema pero el tema de los roles la igualdad la entidad relaciones justas creo que en Cristo estamos llamados a ejercer relaciones así justas intercambios diálogos de apoyo mutuo y de así vivir los valores de Dios yo creo que una de las cosas que está pasando hoy actualmente es la rivalización entre lo que sería el hombre y la mujer somos distintos para mí somos distintos si bien anteriormente somos iguales pero tenemos roles distintos y tenemos una construcción no solo física emocional psíquica totalmente distinta entonces yo creo que siempre discutimos con nuestro pastor bien por estos temas creo que la igualdad es entre iguales creo que lo que tiene que ver es igualdad por identidades igualdad de acceso pero también hay que estudiar las diferencias porque los roles o sea si no todos podemos hacer todo entonces esa es la cuestión de lo que es la ideología del género que básicamente yo acá había anotado tres leyes perdón que no me reguente pero me parece un tema súper importante por ejemplo el tema de bueno la ley de matrimonio igualitario la ley de identidad de género y la ley de educación sexual integral que hoy día se está empezando a aplicar y enseñar en las escuelas a través de el programa de educación sexual integral es tremendo ¿por qué? porque lo que proponen justamente es esto es intercambiar roles entonces ¿qué le dicen a los chicos a grandes rasgos y a casos reales que se diferenaron con recursos de amparo? bueno yo soy nena de dos siete años a mí me gusta un nene de siete años entonces ¿qué me proponen a mí a través de esos programas? bueno la idea sería que si vos no probás con otra arena como sabés que no te gusta entonces tuvimos un caso de un pertene en rechaco que lo enseñamos con un recurso de amparo porque le están enseñando eso a chicos de doce años literalmente entonces esto de legalizar de que yo quiero ser como vos vos tenés que ser como yo porque Dios nos hizo distintos y no en la igualdad ante él pero si nos hizo nos confesionó distintos iguales ante él pero son mejores entre nosotros y esa diferencia creo que es sana mantenerla porque si no todo es lo mismo entonces ahí empiezan a ocurrir un montón de cosas como todo lo que tiene que ver con el cambio de género con la ideología hay 130 géneros en Argentina se quieren ampliar se les quieren dar una categoría sexual a cada uno de esos géneros entonces ¿a dónde vamos a parar? un caso digo esto y vuelvo un caso muy típico que el otro día estábamos debatiendo en una comisión de género era bueno ya no es todos y todas sean todes porque la E es inclusiva entonces eliminemos la O y la A ¿hasta dónde vamos a llevar esta realidad? ¿hasta aún destruir todo lo que construimos durante estos años? conquistemos los derechos si planteemos la igualdad de oportunidades reales yo creo que no está bueno pero las diferencias que son manifiestas hay que mantenerlas porque eso también hace la autoridad de la sociedad lo que pasa es cuando el feminismo empieza empieza en 1940 con una francesa llamada Simone de Beauvoir y ella decía nosotras no somos personas si no somos la conciencia del otro es como que somos la relación del valor lo que el valor no es es lo que somos y ella decía no podemos ser mujeres paren de parir si lo decía si y ahí viene y viene toda esa cadena de teorías y más que nada una respuesta a ese rechazo que va siendo implantado en el centro de la sociedad diciendo que somos nosotras nosotros queremos ser como ellos nosotros queremos poner pantalones queremos ir a trabajar que hay planteos que son de ritmos que son de ruidos si las mujeres necesitan estudiar si somos 63 millones de niñas en todo el mundo que son bajo la motivación de la feminidad si cuatro de cinco tengo más o menos un me olvidé ahora pero son de cinco cuatro de las en todo el mundo son forzadas al matrimonio en su plena infancia estos son datos reales de hoy a ver el planteo de la igualdad es como decían nosotros estamos planteando que tipo de igualdad queremos igualdad de oportunidad queremos niñas en las escuelas queremos mujeres que trabajan que estudian esa relación de la pareja que antes era de dominio y de poder porque los hombres son violentos por las mujeres porque creen que pueden serlo porque creen que tienen poder porque creen que son arriba que son superiores estas relaciones que no son que no son padres como que se tornan relaciones violentas de demanda de silencia y de violencias extremas que estamos hablando de feminicidio que está instalado no en Argentina sino en todas las culturas desde los artejas de los romanos de los grecos vemos feminicidio esta relación de poder ¿sí? del varón sobre la mujer el padre que nos deja las nenas estudiar no esto es para tu hermano las nenas en casa adentro de casa de estas cosas vamos hablando para poner algo que para poner en claro cuál es el planteo de nosotras porque si vamos a mucho más en las teorías como esa Simón decía ¿no? mujer nunca es y nunca se llega a ser porque es una otra conciencia es un error de la propia teoría pero lo que pasa es que la mujer no habla de otras cosas si había mujeres en 1240 que hablaron distinto hacía una procesa y ella decía mira nosotras mujeres no podemos parar de parir eso es lo que nos hace ser mujeres tenemos un útero esto nos califica somos otro ser que necesita valorizar lo que tiene que necesita caminar en esto y conquistar derechos no juguemos a ser hombres era lo que la otra decía ¿sí? entonces eso para decir que hay dos marcos teóricos nunca siempre hay una sola verdad otra sola persona hablando algo pero lo que pasa es que las comunidades ¿cómo se llama? que desde acá como que estas otras comunidades van a hablar siempre lo que los toca a ellos decir lo que ellos quieren defender ¿por qué? si no lo que pasa es si vos siendo mujer te plantas a decir yo tengo derecho ah no vos estás hablando de toleridad de género ya no te puede escuchar ¿sí? por eso que hay que tener en claro de lo que estamos planteando estamos planteando una igualdad real de oportunidades una igualdad es salir es dañar y es cobrar el mismo sueldo porque lo que pasa a Angélie es lo que pasa a la mujer en el mundo nosotras cobramos menos y trabajamos más hoy entonces lo que hablaba la pastora la doble jornada de trabajo de la mujer trabajamos las 8 horas afuera de casa y cuando llegamos a casa tiene la ropa el pañal los pisos y todo y los hombres algunos famosos que van a la tele y dicen yo ayudo a mi esposa ay que bien los hijos de quien son son de ella la casa de quien son son de ella porque le ayuda ¿sí? no bienvenido a tu casa toma de tus hijos yo soy dueño ¿escuchaste Lucas Soberto? es un amor mi marido cocesina limpia bueno sí un regalo de Dios pero y también no sobreviviría si no fuera así ¿no? bueno esos planteos hay que hacerse ¿no? son planteos que mi mamá en su época no pudo hacer con tanta credencia porque mi abuelo tenía la pintura y la dejó escuchar mi mamá fue a escuchar después de que se casa y mi papá decía ¿qué quieres hacer? ¿yo quiero escuchar conmigo? escuche porque mi abuelo decía esto no es cosa de chicas ¿sí? por eso estamos hablando no es algo de muy atrás porque mi mamá no nació en 1930 es de mujeres contemporáneas estamos hablando de nosotros entonces por eso que quizás estamos hablando sí de una igualdad en oportunidad nosotras votamos ¿por qué? porque somos ciudadanas somos madres formamos opinión pública y lo que ella decía también la mujer cuando va a plantear un espacio público algo tiene que probar a hasta ser de que habla la verdad ¿por qué? ¿de dónde tiene esa exigencia? las veces pasa hasta aún con nosotras mismas decir ¿será que está hablando bien? ¿será que está hablando la verdad? para cobrar el mismo sueldo la mujer tiene que ser cuatro grados más que el hombre ¿por qué? porque chica vamos a ver si te dio bien si te dio muy bien entonces esa de poner la nena como si fuera media tonta no de no de no acceder o que no puede estudiar o que no entiende conceptos o categorías entonces este tipo de igualdad estamos hablando no esa igualdad de que todos somos todos y hacemos cualquier cosa porque esto va encuentro de Dios y encuentro de uno mismo porque la pastora decía en un momento hay un vacío que no se llena acabando las frisas la persona puede como avanzar un poco más de ese tema que públicamente no se llena un vacío que está en el privado y en el corazón espacios públicos son espacios públicos de ejercicio de lucha pero no es un espacio de construir identidades o un espacio de construir vacíos existenciales esto nosotros sabemos es al perdedor siendo varón siendo mujer uno se encuentra delante de Dios no hay otro lugar solo quería dejarlo más un pensamiento o una pregunta sobre cómo crear salud a la hora de traer o responder a esto salud en la mente en el corazón en el espíritu porque es muy profundo en el pensamiento en la construcción y creo que este planteo nos lleva a cómo cada uno fuimos construidos la identidad desde casa desde papá mamá desde familia y esto del diseño las leyes pueden cambiar cambian van teorías también abiertas pero lo que es el diseño de Dios lo que es génesis lo que es la identidad de quién somos podemos pasar horas de pensamientos de los derechos de lo que dice una ley lo que dice otra ley pero de quién somos la construcción en quién somos en el Señor en quién quién nos da identidad es un pensamiento que lo tenemos que plantearnos en nuestra vida diaria también si alguna tiene alguna pregunta y la quieres llegar a alguien del equipo a Eves si quieren a Jiren contanos un poquito de tu trabajo en donde estás trabajando vos en Más Vida ¿de qué es? bueno formo parte de Más Vida Más Vida es una red que promueve todo lo que tiene que ver justamente la vida y todo lo que tiene que ver con evitar la prevención de embarazos no deseados tiene la red social más grande a la hispana y básicamente lo que hacemos junto con Más Vida y otro centro es recibir a mujeres que vienen directamente para hacerse un aborto vienen pensando que nosotros hacemos abortos las recibimos las escuchamos las informamos de todo lo que es el aborto y de las consecuencias que tienen y si deciden tenerlo las acompañamos durante un año con un equipo interdisciplinario de abogados asistentes sociales médicos psicólogos y psiquiatras y después voluntarios ad honorem obviamente todos para poder sostenerla hasta incluso económicamente durante el primer año de embarazo el primer año de vida de que ve incluyendo el embarazo no el proceso del embarazo es una tarea muy compleja hemos decidido muchos casos tengo uno muy emblemático que hoy se estaba contando en el taller de una mujer que hará más o menos no les quiero mentir pero un mes o dos meses por ahí vino con un embarazo de edad estacional de siete meses y medio y se paró delante mío de hecho nosotros escribimos un par de artículos sobre eso y dijo estoy embarazada yo me cuidé me tengo que abortar ahí empezamos a escucharla porque la verdad es que nos venden el aborto como la solución a un montón de problemas pero cuando nosotros nos sentamos a ver con las mujeres lo que encontramos es que están doidas abandonadas sobre el hecho de violencia de abandono de desamparo no tienen recursos económicos porque también esto es el rol de la mujer al estar en la casa si el hombre te deja entonces vos no pudiste estudiar porque cuando había estudiado no pudiste hacer un trabajo porque tenías que cuidar a tus hijos bueno nosotros recibimos el 90% de las mujeres que recibimos están en desamparo en total desamparo y tratamos de ayudarlas porque entendemos que sus vidas son valiosas nosotros trabajamos a favor de la vida pero no solo a la vida de los hombres sino también a favor de la vida de la mujer la fundadora de hoy en contexto perdonen que no tengan que hablar a la gente no escucharon pero la fundadora del centro de que ayudamos a estas mamás ella dijo nos enfocamos mucho en el bebé quien sabe a una mujer salva dos días su vida y la vida de su bebé entonces cambiamos el foco empecemos a mirar a la mujer porque la mujer de verdad ha tenido episodios a través de la historia que han mostrado que está en un rol digamos de protección y de que muchas veces ha sufrido violencia de todo tipo incluso institucional entonces nosotros lo que hacemos es tratar de acompañarla y bueno por otro lado tratar de impulsar lo que es la educación sexual y la prevención de embarazos financieros vos querías decir algo algo más ayer en el anterior no ya encontranos un poquito tu trabajo en constitución con madres de víctimas de trata como están trabajando bien hace 10 años nos instalamos en constitución con una pequeña congregación y de a poco los vecinos nos miraban de reojo constituciones de barrio históricamente complicado conocido por la constitución la droga nos llegó unos años regalando un poquito al barrio con gente durmiendo de mucha puerta consumiendo droga pero de a poco fuimos hablando contacto con las mamás y los niños del hotel enfrente usan a la calle enfrente en un hotel donde el gobierno coloca a familias que están en situación de calle mujeres víctimas de violencia y es un lugar bastante complicado pero una cosa va llevando a otra también denuncias hechas por la constitución a la vuelta de nuestra iglesia sobre el 9 de julio sobre la calle Lima que también nos llevó a ponerse en contacto con la gente de la Fundación de Alameda lleno congreso la facultad de Derecho por las familias y mafias el primer congreso que hicieron y ahí fuimos entablando una relación a nivel personal con dos personas o sea Lucas Scherer y el diputado Gustavo Vera que no era diputado en ese momento todavía y eso nos llevó a conocer a más vecinos en el barrio que están preocupados viviendo en medio de toda la situación de constitución con sus mafias y es así que terminamos armando un abrazo yo venía escuchando de la fama de la señora Barranita Mayra y su comedor que sacaba volando a mucha gente bueno estamos armando el primer abrazo el año pasado para justamente ir cuadro por cuadro abrazados orando y pidiendo la presencia de Dios la luz de Dios en el barrio de constitución y con pecheras no más droga no más trata no más muerte y las manos como pidiendo ayuda resulta que Margarita de la fama del comedor vino a una de las regiones donde estábamos armando el abrazo con los vecinos y con hermanos de distintas iglesias energéticas y ahí conocí a esta mujer que es muy luchadora ella se mandó 25 años atrás perdió a su hija de 17 años en un boliche donde va mucho político gente conocida esta chica fue matada durante un año y medio estaba embarazada y la mata y Margarita ahí empezó su lucha ella ha llegado a las más altas enteras en esta lucha y también todos los niveles de corrupción así que ella hace dos años atrás estableció la ONG Madres Víctimas de Rata entonces venimos acompañando Margarita cuando hicimos los dos abrazos el año pasado en abril primero y después en julio Marta con un grupazo del grup grup nos acompañaron y caminamos la calle conocieron a Margarita conocieron a Graciela de vecinas y de personas y es así que Dios también nos fue abriendo puertas hemos participado en varias de las marchas en la clase de mayo Margarita dice que somos las nuevas madres de la clase de mayo y cada tercer viernes del mes están ahí con distintos grupos hay un animo que corre ahí y la filosofía nueva gente que están tomando causas pero también nosotros como pueblo de Dios gozamos de un respecto Dios nos está colocando en lugares donde es muy difícil llegar a la gente como Margarita seguimos orando que Dios le abra los ojos porque también esta mujer después de más de 25 años de lucha siendo de su vida tiende a poner peleadora con los políticos con las autoridades que no la ayuda pero y cree profundamente en Dios sabe que estamos orando por ella cada vez que la llamo tenemos todas las conversaciones y estamos orando por lo que Dios está haciendo en ella a través de ella con las madres hemos conocido varias madres que han perdido a sus hijas en las redes de trata una mamá que vimos en un encuentro el otro día así que sale que recuperó a sus dos hijas una niña de 14 años con una madres bueno al raso madriativo que fue secuestrada por el supuesto pastor pastor trucho no sabemos en un bosaco metido en un prostíbulo dos semanas presenció como mataron un bebé recién nacido y luego las chicas en el prostíbulo y hablando de los embarazos o sea la mafia y los tratantes buscan embarazar a las mujeres porque así tienen sellando a sus esposos y estos esposos tienen varias esposas y chicos y la van matando a medida y muy difícilmente esta chica puede acamparse con esa chica de 14 años sí se estampó pero mal la patología de hoy de 18 ahora está en un psiquiátrico porque no sabe dónde ponerla no es para un psiquiátrico pero no sabe dónde ponerla en este momento estamos como yo decía en un proyecto como estamos con distintas personas mismos ministerios tienen una política también tienen una carga por este tema pero estamos trabajando ahora en poner un centro de renegación para víctimas de trata donde uno lo da recuperando y esto con todo un grupo de profesionales sociales psicólogos en que estarían trabajando con eso que Dios abre las puertas nos llama a nosotros a tomar ese paso de fe porque es un paso de fe no todos quieren estar trabajando en eso en el que están en ese ambiente de hecho somos una congregación pequeña porque en un tiempo cuando estamos en la constitución hay mucha gente que no le gusta el barrio no se entiende pero Dios está llamándonos a ponernos en la brecha a abrirnos de sus ojos a buscar con compasión establecer las injustas y también con la ayuda de muchos jóvenes que han venido en este último año y medio ayudando a los niños de familias disfuncionales altamente disfuncionales pero sembrando la modelidad de estos niños es un trabajo que abarca distintos aspectos ¿no? pero que Dios lo pone en tu mano bueno eso acepto ¿no? entonces también voy a dar con un paso de fe cada día que bueno ¿no? y también como que buenísimo mandamos a responder a que nosotros cuando podemos también trabajamos las compañeras porque estoy bien viendo trabajo y el barrio Claudia en cuanto al tema que vos estás involucrado el tema de prevención de aquel abuso ¿cómo ves el tema? ¿tuviste algunos testimonios de niños que han pasado por eso? o sea ¿hay un interés? ¿es mayor el porcentaje de abuso en el mundo digamos es el mismo porcentaje en las iglesias o sea porque esto que decía Jay ¿no? un pastor que de pronto era un captor ¿no? ¿cómo ves ese tema de abuso en la iglesia y realmente es a la parte lo que es el tema la problemática social que nos nos puede involucrar a todos ya que hay un manto de silencio cuando comencé con esta problemática foco que trabajaba en una obra feliz se acerca a una sin tantas herramientas decía si hago una mirada hacia atrás tenía 18 años o una obra feliz una niña pregunta una leila chiquita nos cuenta que lo que estaba pasando era desesperante yo pensé que esto iba a quedar ahí como que había un máximo un techo pero cuando fuimos a acompañar me encontré con la realidad que donde yo trabajaba o donde me congregaba no había herramientas y yo también no me encontraba con muchas herramientas comencé a buscar libros ver después pensé que era solamente un caso aislado que se trataba nada más en un barrio y me fui enterando y investigando la cual desarrollé toda una carrera pero era de investigación y de preocupación realmente nos degarra el corazón a cualquiera que escucha una situación tan fuerte como es el abuso sexual infantil la realidad hoy en día es que una cada cinco niñas han sufrido o están sufriendo un tipo de abuso sexual y uno cada diez varoncitos y realmente tengo que trabajar con muchos mitos muchos mitos y tabú que se están muy instalados instalados me encontré con cosas instaladas en mi persona también en las familias en las iglesias ¿qué mitos? ¿qué mitos? pensar que solamente la gente pobre sucede esto y realmente sucede en todas las clases sociales otro mito que me costó pensar que una mujer puede ser abusadora esa fue muy fuerte y más una abuela abusadora eso fue yo no podía cuando me pide ayuda y estaba estudiando en la facultad de Flores una compañera sabe que yo era preventora y se acercó y me dice ¿me puedes ayudar con este caso? justo este caso y me cuenta el caso que la abuela de sus hijas estaba siendo la persona abusadora de sus hijas y no la mujer no era trabajé mucho ese mito pensar que solamente son los varones también otro fuerte es pensar que solo sucede dentro de las afuera de las iglesias justamente creo que muchos conocemos el trabajo de los pastores Sinalis de los cuales trabajamos muy de cerca en muchas investigaciones y estadísticas y ellos trabajan específicamente las estadísticas no sé si leyeron o vieron son dentro de las iglesias evangelistas esas estadísticas que ellos trabajaron y y ahí yo me hice una pregunta ¿por qué? a ver si es la misma estadística que presentaba UNICEF y cuando me encuentro con la realidad de que la misma estadística que había en UNICEF estaba dentro instalada dentro de lo que es las iglesias evangelistas las iglesias y eso no hay un porcentaje y me quedé no me quedé con eso empecé a investigar si dentro de las iglesias afuera hay el mismo porcentaje de alcoholismo y nos encontramos que no que afuera había más porcentaje de alcoholismo y adentro se y yo dije ah bueno pero pero nos encontramos que dentro de las iglesias ahora creo que hemos avanzado mucho con todo este espacio de poder hablar porque es un tabú también de hablar de si hablamos de prevención se puede prevenir eso es algo si enseñamos a nuestros hijos de temprana edad sobre educación sexual adecuada con sus límites con su nombre comenzamos a prevenir en casa y luego eso es algo que nosotros como mamá como familia madre de casa como maestra como donde la situación que te encuentres podemos prevenir podemos prevenir desde muy temprana edad después no sé testimonios muchas también hay un mito que no se puede salir no se puede salir de la situación de abuso no se puede salir de es un mito que se instala nosotros sabemos si te vas a un dice que no hay no hay solución pero si si hay un acompañamiento nosotros sabemos que Jesús en la Biblia habla de que todas las cosas son restauradas y nosotros tenemos esto que nosotros hablamos y la ciencia es que el hombre separa la ciencia de Dios y realmente tenemos que cambiar esa mirada porque Dios nos mira de una manera integral de una manera donde somos bio, psicosocial es espiritual somos más espiritual de lo que nosotros pensamos y si nosotros claro que necesitamos profesionales para podernos ayudar a cambiar el hábito conducta leyes que ayudan a mejorar y dar recursos y espacio pero también tengo que saber que el acompañamiento es la intervención del Señor en nuestras vidas es sanadora en cualquier área no sé si tengo más pero no sé si una pregunta más ¿alguna pregunta más están dando capacitaciones? lo que trabajamos dentro de lo que es varios programas pero uno de los programas que trabajamos muy fuertemente son los talleres en EPASI que es equipo de prevención de abuso sexual infantil este taller que se llama Mientras nos divertimos aprendemos a jugar esto nos lleva a trabajar en tres áreas uno es en el en el taller diario de niños que vienen en un espacio en un lugar donde estamos dentro de clubes dentro de aquí en el centro de desarrollo y en los colegios tanto primarias jardín de infancia maternidades y secundaria pero también nos hemos dado cuenta que desde es lo importante de darle herramienta a los maestros entonces estamos también dando herramienta y capacitación a los maestros y también a la familia en esas tres vías entonces trabajamos con la familia con los maestros o las instituciones y luego con el niño en el día a día para darle hay un mito también que muchas veces cuando nos encontramos con el equipo que somos más de 30 personas trabajando con este proyecto o esta problemática pensamos que cuando vamos a dar un taller todos los niños son abusados y realmente tenemos que nos encontramos me acuerdo una tallerista que dice Claudia hace 5 meses que estoy en el taller ningún niño presenta abuso y estaba así ¡bien! ¡pero qué entretenido! ¡ah! yo pensé que tenía que descubrir ¡no! estamos para fortalecer fortalecer estamos para saber luz también y poder trabajar en todo esto buenísimo Ebe bueno yo sé que estás trabajando con el tema de refugiados y también bueno el tema de refugiados la mujer es la más vulnerable los niños sufren muchísimo también abuso el tema de trata está muy fuerte contanos un poquito del proyecto una iglesia una familia y de la actividad de mañana bueno como nosotros tenemos un programa que se llama una iglesia una familia y la idea de este programa es responder a esa crisis mundial que estamos viviendo la peor desde desde los 70 estamos viviendo esa crisis de los refugiados esa migración que viene no solamente por el tema de estudios o mejoría de vida que es válido soy extranjera como muchos extranjeros pero cuando hablamos de refugiados estamos hablando de otra problemática que es fugir para no morir fugir de la guerra fugir de la bruna fugir para salvar la vida y literalmente estas personas se rodean la vida entrando a cualquier lado en botes pagando a mafias para poder salir de ese caos el caos completo no lo digo caos el caos en griego caos como esa desorden esa matanza estamos hablando de menos cita cielo abierto y peor con todas las autoridades y los ojos del mundo que vino para arriba como si nadie tuviera parte estamos hablando de una experiencia completa de las organizaciones mundiales de los estados incinerados apoderados estados que si podrían decir somos familias somos una familia de las naciones como dicen las cartas ¿no? en el internacional dicen que somos toda una familia de naciones pero sin embargo cuando hablamos de los refugiados de los muros y acuerdos como Marta ya habló un poco en su prensa esos acuerdos crueles y coentos que hicieron más estamos hablando un poco más en Europa cuando firma ese contrato con la ONU de rebotar porque trata como si fuese objeto de rebotar multitud de personas a Turquía un país que es grande pero es limitado un país que no puede recibir tantas personas como está recibiendo por un acuerdo de plata plata ese es el acuerdo bueno nosotros como iglesia argentina como medio corrupción estamos respondiendo al Señor porque creemos que esas personas esas mujeres estos niños son personas que están en el corazón de Dios y no podemos ser diferente a la crisis ¿no? ese programa la idea o la la propuesta es y cuarenta igiencias argentinas reciban cuarenta familias de refugiados sirios ubicados en Líbano está ahí hablado a la puerta de la montaña está ahí no vas al lado de Siria y viste recibiendo cuantidades excesivas de sirios porque es más fácil llegar a a Líbano que y de ahí de Líbano sino a otros lados ¿sí? entonces nuestro programa está en el marco del programa comunitario siria del gobierno argentino ya tenemos 37 familias aplicadas recibimos una estamos ahora con 36 grupos familiares de ese grupo familiares estamos hablando de 166 personas y dice es nuestro grano de arena con 166 personas no vamos a resolver esa crisis humanitaria que hay instalada en el mundo que nosotros sí creemos ¿no? que nuestra encuesta al Señor y que esto va a dar puertas ¿sí? de cuerpos espirituales demostrar la generosidad argentino es un país que hemos demostrado la generosidad hace muchos años recibieron los chineros y salieron de tres y nosotras vamos de las mejores regiones y conociendo toda una parte linda que tienen los argentinos como fundamento de nación que pueden abrir las puertas y brindar refugio a personas de situaciones de la ventaja entonces esta es la propuesta de la iglesia de la familia trabajamos con pastores y de verdad el Señor puso en su corazón y eso me hace recordar esa palabra cuando María me encanta la historia de María una mujer virtuosa como nosotros podemos ser virtuosas ese llamado Dios para nuestra admiración virtuosa los 7 desafíos esta nena era una nena con los 7 desafíos y la madre del salvador no era poca cosa que el Señor le pedía y ella tenía que implicar un embarazo de la nada pero sabe que el Señor se adelanta cuando ella va a la casa de su prima ella no tuvo que decir una sola palabra sobre su embarazo ella saluda y su primo dice bendito es el fruto de tu vientre el Señor se adelanta cuando nosotros tuvimos como un pueblo como el pastor Alejandro como la pastora Mar tuvimos ese desafío de responder al Señor nosotros sabíamos que el Señor tal cual hizo como María le notaría personas para recibir y tal cual tenemos 35 pastores que se han comprometido con el programa es un programa bastante pesado en el sentido de las responsabilidades la iglesia se compromete con la vivienda con la excepción laboral con el acompañamiento y la protección con brindarnos esos servicios profesionales como asuntos sociales psicólogos técnicos son familias que muy pocas hablan de inglés no hay inglés fluido inglés más o menos casi todas ellas hablan árabe fluido y algún otro si son de asistencia armenia hablan bonito de armenes son frutos hablan otra cosa pero un desafío enorme de aprender el español acá en Argentina y bueno hay otro mañana si y mañana les invito a todas vamos a hacer el cierre tal cual estamos haciendo hoy vamos a hacer el cierre este programa de ingreso a la familia va a ser ya en la iglesia de Villa Mitre si en la iglesia de Villa Mitre la archivación quizás por ahí está él ¿claro? una de esas muy bien si si ahí ahora para el final lo proyectamos la y si alguna está interesada va a haber una muestra de arte una muestra si empezó hoy mi casa va a haber día 15 esa muestra de arte que nos va a mostrar un poco de esa realidad y que no se quiere solamente un like o me gusta ¿sí? porque vivimos en una sociedad extremamente líquida de que cuando uno pone like significa que sos parte pero no sos parte con un like ¿sí? vos sos simpatizante si miras me gusta es decir me gusta esta causa pero nosotros le invitamos a ser parte a poner la mano en la rama a decir yo voy a hablar con mis pastores si yo voy quizás vos no puedas recibir una familia pero podés ayudar a otra iglesia que está en el desafío de recibir una familia nosotros acá en Bucú como vamos abriendo tenemos que vivirlo estamos recibiendo la familia mamá papá y tres hijos adolescentes pre-adolescente y un adolescente estamos muy emocionados de poder recibirlos y de dar a esa familia a esa posición espiritual emocional y en el senso humano que somos todos con familia de las naciones bueno eso bien la última pregunta y queremos ser puntuales para terminar a Yelen el tema de la legalización del aborto vos que estás en un tema que estás trabajando que también has estado como en esa cocina de diputados ¿qué pensás? ¿pensás que se va a aprobar? ¿pensás que no se va a aprobar? ¿pensás que como sociedad la sociedad está militando en defensa de la vida ¿o pensás que son más militantes los grupos minoritarios que defienden la legalización del aborto? ¿cómo lo ves? tu opinión no tiene que ser lo que pase ¿no? como tu opinión de lo que vos ves yo creo que digamos independientemente de que sea legalice o no o sea Macri si vamos incontesantes o no dijo que su gobierno no tiene la legalización del aborto el tema es que los protocolos de interrupción legal del embarazo están en vigencia faltan muy poquitas provincias para que se implementen y lo que hace el protocolo de interrupción legal del embarazo es permitir una mujer que dice que fue violada lo dice porque las declaraciones juradas que se firman cuando una mujer dice haber sido violada no tiene que tener un correlato por la justicia o la justicia entonces no hay una denuncia penal no hay una denuncia en la comisaría entonces es solamente una declaración jurada pueden acceder a un aborto y las mujeres que tienen peligro en la salud y ahí lo que interpretó la corte es que salud significa salud económica social ambiental salud corporal entonces en cualquier caso la mujer puede acceder un aborto básicamente eso está pasando en nuestro país tampoco tiene vívido de edad gestacional entonces por ahí no lo aprueban por derecha no es que sale una ley formal del congreso que se discutió en discomisión pero en la práctica los abortos son de todos los días es una amiga que es ginecóloga en los tetras y trabaja en hospitales ya están siendo ya se recibió y está haciendo deberíamos trabajar en los hospitales 6 hay un par más pero en los hospitales 6 a los lunes miércoles y viernes se hacen abortos entonces se hacen abortos por ejemplo el otro día se había hecho un aborto de 5 meses un día sí y tú se acuerdas hacen que nazca y después lo van a por fuera del vínculo entonces dicen esos asesinatos son otras figuras reales son homicidios bueno no eso es lo que pasa en el hospital no hay nadie que controle eso entonces por un lado eso además los protocolos no tienen límite de medición no tienen medición de medición pero las chicas a partir de los 13 años pueden acceder a un aborto sin ningún tipo de consentimiento de sus padres tutores o responsables de la vida lo cual abre un aborto para todos los adolescentes el aborto es un tema que se habla muchísimo a las escuelas aunque nosotros no creamos el otro día me escribió una chica de 11 años que la maestra le había dicho que tenía que presentar un debate sobre el aborto y a ella me tocaba estar a favor de la vida y por eso bueno nos contactamos pero 11 años 11 años y se está enseñando como un derecho reproductivo negado por mi estado patriarcal básicamente es el aborto es el aborto y si pensás que la gente que está a favor de la vida es militante o es más militante la gente que está con el tema de aborto dos cosas una es como dijo si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido al lado opresor yo creo que la sociedad no está a favor de la viralización del aborto y hablé con gente que no tiene que ver con el mundo eclesiástico completamente y además con gente que por ahí apoya a los movimientos feministas y demás solamente las opciones en caso de violación todo el mundo te dice eso pero si fue violada está previsto en el artículo 86 inciso 2 con el fallo que dio la Corte sobre medida autosatisfactiva en los libros eso ya está previsto ahora ellos no quieren aprobar el aborto en caso de violación porque si hubo contenido una ley si bien con la autoridad que hizo la puerta ellos quieren aprobar el aborto el aborto es uno de los negocios más rentables del mundo yo ya había traído una imagen no la pude pasar nos mandaron una foto hace 3 semanas de un aborto de 4 semanas de gestación se ven las extremidades se ven las extremidades y acá acá los deditos formándose se ven las extremidades de la pierna nosotros nos subimos a una página que tenemos alternativa a más vida que es dale like a la vida y uno de los comentarios que recibimos fue bueno pero si ese niño no iba a ser querido ¿por qué tenía que nacer? no es justo tampoco que nazca una familia sin aborto fue uno de los comentarios entonces yo creo esto que la sociedad no está a favor del aborto en líneas generales pero la voz de los que militan a favor del aborto es más fuerte porque lo digo hasta el punto de vista cristiano así como el aborto creo que como iglesia guardamos mucho silencio ante situaciones súper tremendas que definitivamente nosotros tendríamos que hacer la voz de los que no tienen voz dice que la iglesia es un aborto de verdad si nosotros no estallamos ¿quién va a ver? si nosotros no defendemos lo que Jesús dice porque una de las palabras de Jesús es yo soy el camino soy la vida soy la vida el enemigo ¿para qué vino? para robar para matar y para destruir el aborto reúne las tres cualidades del infierno es muerte destrucción y robo porque robo a futuro robo a vida robo a sueños y no solo de los bebés sino también de las mujeres nosotros trabajamos con mujeres que van a hacerse un aborto y con mujeres que se hicieron un aborto y las consecuencias son tremendas lo comenté hoy en la chica de 18 años no dejaba de llorar y decía sin ser cristiana aquí en el mundo me voy a perdonar no voy a poder salir adelante 18 años entonces creo que digamos uno es culpable por acción o por omisión no es lo mismo pero en la categoría jurídica penal uno puede matar a una persona o dejar que se muera fácil entonces creo que nosotros tenemos la responsabilidad de levantarnos y levantar el estandarte de la vida y como dice Proverio que está metiendo la ley salva a los que están siendo llevados en la muerte es el libro a los que están en los libros de muerte pensemos que cuando Jesús nació se mandaron a matar a todos los niños cuando nació Morisés se mandaron a matar a todos los niños ¿no será que están haciendo gente de propósito de sueños que van a traer un pedazo de cielo a la tierra ¿no será que nosotros tenemos que ser la madre y el amor de Dios para alcanzar a los que se están perdiendo yo no creo en un aborto como un derecho yo no lo creo como un arma en el infierno para acabar con las familias con la guía de las mujeres y con los propósitos de sueños y creo que la sociedad no está a favor del aborto pero que nos callamos por miedo a que nos critiquen que no nos diga nada pero vos defendés el capitalismo porque sos parte del patriarcado no nosotros amamos a las mujeres y amamos a sus iglesias pero entendemos que el aborto las destruye ahora a largo plazo físicamente psicológicamente y creo que la iglesia tiene un problema es tremendo pero si nosotros abrazamos lo que Jesús puso en nuestra vida lo que es Él en nosotros porque eso es paso de ahorro pero cuando tenemos un tesoro el que es el deseo es sus valores son sus sueños para nosotros y si nosotros hacemos eso no importa ser aborto se legaliza o no nosotros vamos a seguir siendo libres porque Jesús quiere que es optimismo porque Dios los diseñó para que traigan proyectos nuevos a esta vida y nosotros estamos pagando la humanidad en vez de cortar algo le importamos libres y pagamos la consecuencia ¡Wow! ¡Buenos días! ¡Qué hermoso día! ¡Qué hermoso día! ¡Qué hermoso día! Espero que todas hayamos podido como recibir el 25 de marzo es el Día Mundial del Niño por Nacer y ahí se está armando algo grande ya hay varias personas que están queriendo trabajar para ese día nosotros hemos hecho desde Mujeres de Fe dos movilizaciones en dos momentos y después bueno como justo cae en marzo 25 de marzo a veces viene como tan encima ¿no? de lo que son las vacaciones nos viene muy encima y no no lo hemos logrado pero este 25 de marzo ¿qué les parece si todas ahí lo anotamos? Pónételo en tu celular que te suele el celular y digas bueno este día voy a hacer una acción por los derechos del niño por Nacer cuando hicimos ahora el 27 de septiembre se hizo una convocatoria desde no más bueno desde Más Vida también y fue tremendo ¿no? fue una linda movilización muy poquito desde el pueblo evangélico de una autocrítica pero fue tremendo y qué tremendo también que ese mismo día falleció el fundador de de Playboy ¿no? que fue un hombre que en todas sus fortunas la dio para el tema de aborto y para el tema de prostitución y el mismo día que nosotros marchamos el hombre se muere entonces no digo que somos cintilleicos pero digo que la iglesia tiene poder ¿no? que cuando nos movilizamos y cuando oramos algo se activa en lo sobrenatural amén ¿se quiere contarnos de un de un de un adentro ¿tenían para proyectar una información en la pantalla? ahí está entre mis actividades estoy involucrada con el espíritu Hagay no sé cuántos conocen el espíritu Hagay que desemboca el entrenamiento de líderes en la evangelización hay bajo objetivos con el trabajabilidad del líder cristiano calificado para que facilicen su propia cultura con sensibilidad más efectivamente y entre otros de lo mismo empatizando el modo del evangelismo normalmente seleccionan personas que pueden manejar el idioma en inglés porque el centro de capacitación de capacitación está en Maui que viene en Singapur muchos años amigos van a ir en 2012 a Tailandia y normalmente el 70% de las personas que participan son de Asia de India Filipinas Medio Oriente tienen un centro en árabe para la gente del Medio Oriente y también un centro para los chinos en Mandarin y en inglés pero las asociaciones locales hacemos seminarios vinimos haciendo seminarios promocionales de un solo día pero vamos a tener una experiencia Hagay entre el 23 y el 27 de mayo del año próximo 2018 que va a ser el centro María Policia José Paz y ahí uno va viviendo durante cuatro días y medio lo que la experiencia está ahí y también van a ver algunas becas disponibles hay postos por el centro y todo pero también van a ver algunas becas así que si quieren llamar acá del correo la página web pagayar arroba gmail punto com en el Facebook van a estar subiendo esta información para que estén atentos pero a todos los invitados gracias bueno le damos un fuerte aplauso a este hermoso panel gracias por compartir su experiencia su pasión ¿no? mujeres apasionadas a Yelena y con toda su talenta él también que no paramos no paramos pero gracias también Jane tu corazón nos bendice tanto yo le digo que ella es mi misionera transcultural preferida y Claudia bueno impresionante Claudia toda tu pasión por la niñez y familia porque cuando hablamos de niñez hablamos de familia nos podemos poner de pie y vamos a ir cerrando ya el evento le damos gracias al señor a ver si quieren tomar asiento así no no quedan acá no si quieren tomar asiento digo si quieren ir a realmente yo no sé si están por ahí pero siempre por ahí nos quedan en el tintero el equipo que estuvo trabajando para el evento a ver ¿Joana estás? yo la vi hasta recién a Joana por ahí Joana vení vení Joana es la que hizo estas pastafrolas deliciosas le damos un fuerte aplauso ahí ahí ven pasan sol a ver el equipo de ¿Juntas el mejor? flor que estás ahí no me hagan llamarla una por una pasen pasen ¿eh? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? bueno Lady quizás Lady ya se bueno ahí está Lady se ponen Gaby Gabinerina y se ponen miren todo este equipo el que estuvo trabajando en la hospitalidad en el armado de las mesas los varones nos ayudaron ¿eh? pero no nos vamos a aplaudir nada más a ver los varones que nos ayudaron también están por ahí Edgardo vení vení ¿dónde te vamos a te vamos a sumar a la convocatoria femenina y Santi bueno todo este equipo hermoso que trabajaron en multimedia proyectando los powerpoint los videos Michi también con la campaña bueno muchísimas gracias les damos un fuerte aplauso gracias gracias por estar realmente hicimos las chicas trabajaron muchísimo en la promoción hubiéramos querido realmente que esto explote de gente que hubieran más mujeres para escuchar no tanta riqueza bueno para el año que viene ya sabés ¿no? todos los años tenemos un cierre de mujeres de fe para el año que viene veníte con un grupo ¿no? así más se pueden ir más capacitadas como decía Claudia con más herramientas entonces Pau vamos en cierre y queremos tener un tiempo para orar estaba pensando que estas herramientas que el Señor nos ha dado también como decía Marta en la palabra ¿no? ¿a quién estás dejando? ¿no? ¿dónde están estos discípulos? ¿dónde están estos jóvenes? estos adolescentes yo a veces estoy tomando una charla un taller y digo ¡ay! me sale a mi hija y salgo corriendo a buscarla tiene 13 años digo ¿por qué no ellos son los primeros que están ahí viviendo toda esta realidad que nosotros hoy no sabemos cómo enfrentarla y necesitamos esta guía del Señor cuanto más ellos nuestros adolescentes tenemos un campamento en Villa Geser en enero del 10 al 17 de enero se llama Hechos para Transformar queremos realmente impartir esta unción sobre nuestros adolescentes sobre nuestros jóvenes que han sido llamados con propósito que puedan descubrir estos dores estos sueños que hay en el corazón de Dios a través de ellos hay algunos chicos que están entregando la folletería del campamento podés escribirnos tenemos un colectivo que sale desde acá y nos lleva al camping de Villa Geser y después nos trae de regreso así que sigamos en contacto también para bendecir a nuestros jóvenes y adolescentes amén oramos para cerrar bien 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 ahí está así que tomemos más de la mano ahí con lo que el Señor te guíe y oramos juntos vamos a ver vamos a ver Gracias.